Ella volvió el otro fin de semana. Ella de Mar del Plaza. Gentilmente Bosi nos lleva a todos. No, fuimos en taxi, que lo dejamos a Bosi en su casa y Berardi vino con nosotros a nuestra casa, porque nos vamos al quedar en una casa. El otro fin de semana, Berardi vuelve sola. A ver a la mamita. Cumplía años la mamá. Steffi me dice que ella no tiene nada con Bosi, o me dice Steffi... No, yo no puedo decir que haya tenido... Yo le creo que me regaló un bombón. Yo te digo una cosa, yo te digo una cosa. Está trabajando Bosi. Está trabajando Bosi. Bosi está trabajando en otra también. ¡Oh, no! Voy a dar y no voy a decir quién, pero es colega mía y de la señora Karina Yavícoli. A él le gustan las periodistas. Periodistas. Y ya salió con un montón. Pilar Smith con Fernando Iglesias salió. Me acuerdo de Pilar. ¡Qué mal un beso, Pilar! No salió con Pilar. Dale, decía quién. Salvemos la nota y después les digo. A ver... Martín, cinco puertas, es un montón. Me dieron cinco puertas. Es una banda. Y estoy en la misma línea que en Juan Gil Navarro. Dame de Marri Plata, como el balance que haces. Gente, la verdad, que nos acompañó de una manera increíble. Metimos 50.000 personas en 60 días. Es mucho. Y la verdad que agradecido a la gente. Y a ustedes, ¿no? Sobre todo este programa donde me tuvieron todas las noches siguiéndome, jugando. ¿Tendías esa competencia con Fátima? ¿Te fijabas el número, el corte de tickets? La verdad, ya a esta altura sería muy precario de mi parte estar tratando de ganarle a otras obras. Lo hice cuando era más pibe, me ponía mal, festejaba cuando iba primero. Pero hay una evolución humilde y en esa evolución no estoy fijándome para nada. Te juntaste con Tinelli. ¿Va a haber humor? ¿Cuál es la idea? ¿Hacer algo con él? No, no. En realidad, con Marcelo nos juntamos con Marcos Carnevale porque se va a lanzar una serie en Disney. En Star Plus. El año que viene, que es una película, una serie que dirigió Marcos, que protagonizó de seis capítulos con diferentes actrices que han colaborado, hermosas, sobre historias de amor. Y Marcelo con la flía es la productora de este proyecto. ¿Me quemó Marcelo? ¿Sentís eso o no? Respecto a esta foto, famosa foto con Steffi Berardi. Es malo, ¿eh? Era él mi amigo y nos chicaneamos siempre. Amigo, no me merezco un mate. No, bueno. Decime la verdad. Trabajo todo el día. Pero nunca blanqueas o decís estoy conociendo a alguien. No, no. Yo te voy a corregir. Sumando las relaciones que he tenido, estuve 14 años en pareja. Bueno. El tema es que no te enteraste. ¡Ah! ¡Hablemos como seres humanos! ¿O qué? ¡Hablemos como seres humanos! Que vos no te hayas enterado, fiera. No quiere decir que yo no he estado en odio. Más relajado en este momento de la vida. Sí, sí, sí. De hecho juego con esto. En otro momento me hubiera puesto el loco, que me vinculen. No. Y de hecho hablamos con Steffi y nos cagamos de risa y jugamos. ¡Huega! 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 ¿Cómo viene? Está bien esto de ser picaflor y disfrutar la vida. Si no tenés compromiso. Si no pisa a nadie, sí. Bueno, una vez. A mí me pasan todas esas cosas. Habla por vos, Guido. A mí me pasan todas esas cosas. Habla por vos. ... Habla por vos. Gracias.